Hola, en este vídeo vamos a ver cómo usar Google y las herramientas asociadas a Google como plataforma para dar soporte a un proyecto colaborativo. El objetivo es que, tras visualizar este vídeo, seáis capaces de utilizar Google Sites, Calendario, Grupos y Drive como una plataforma para dar soporte al intercambio de ideas a través de foros, utilizar el calendario y también los diferentes gestores de tareas que se pueden utilizar con las plataformas de Google y usar Docs de los documentos de Drive como una especie de wiki o herramienta para elaborar un documento conjunto por varias personas. Empecemos por visitar Google Sites, que sería el contenedor del resto de herramientas que las aglutinaría todas para el trabajo del grupo. Podemos abrirnos un grupo. En principio, la plantilla con la que empezamos no tiene nada. A partir de ahí vamos creando diferentes páginas. Vamos añadiendo páginas y luego estas páginas las podemos ir agregando en diferentes formatos de diseño de la página inicial. En este ejemplo de sitio que os presento tenemos una página principal donde vemos el resumen de la lista de tareas pendientes que está dentro de una página que se llama Todo y tiene una serie de tareas que podemos ir añadiendo y vemos el responsable, la descripción, la fecha que se tiene que completar y si está completada o no. Esto en el fondo no es más que una página que contiene una lista. Y luego también tenemos otro visor de la página de un blog. Luego esto lo podemos ver en cada una de las páginas. Por ejemplo, si pinchamos en el enlace de aquí nos iríamos al blog, crearíamos una entrada. Sería un blog normal donde vamos haciendo una entrada y esa entrada puede recibir diferentes comentarios de las personas del grupo. Dentro de esta misma plataforma pues podemos tener desde recordatorios a eventos que son interesantes o poder ir viendo la actividad reciente del sitio que lo podemos ver en esta banda desplegable o en una página especial donde nos va diciendo qué es lo que se ha estado comentando. Podemos ir suscribiendo para que cualquier cambio que se realice o bien en las páginas o en los contenidos nos manden un correo electrónico para que estemos al tanto, o las personas del grupo que estén suscritas estén al tanto de qué es lo que hace falta. Tiene un buscador muy muy bueno, con toda la potencia de un buscador de Google, pero centrado en el sitio. Es decir, cualquier entrada, documento, comentario que hayáis hecho con las palabras que pongáis aquí os las va a localizar. Podemos utilizar también un foro que lo que hace es que Sites no tiene una herramienta propia de foro, sino lo que te permite es incrustar dentro de esta plataforma un foro de Google que dentro de la terminología de Google los foros les llaman grupos. Tendréis una estructura normal de un foro cualquiera, os lo dais de alta en la herramienta de foro y podéis ir creando temas nuevos y cada uno de estos temas podéis darle las respuestas y usarlo como una plataforma de foro, en este caso un foro sencillo, donde no vamos a buscar una estructura jerárquica, sino una estructura plana de foro. También tenemos como alternativas, podemos tener el gestor de tareas que os he introducido con esta lista, en este caso es una lista como si fuera una base de datos, donde tenemos varios campos y donde podemos ir añadiendo elementos y luego ordenarlo por cada una de las categorías que tengamos. Podemos crearnos cuantas páginas queramos para esto. Esta es una forma de gestionar nuestras tareas, es decir, vamos añadiendo tareas pendientes cuando está completada, lo marcamos y la otra posibilidad es utilizar la herramienta de calendario, que en este caso de nuevo, como pasaba con los foros, Cites no tiene una herramienta de calendario, sino lo que hace es incrustarte el calendario que tienes de Google Calendarios. Si nos vamos a la página de calendarios, en estos calendarios, aparte de tener un gestor de eventos, un calendario normal, tenemos también la posibilidad de incorporar tareas, es decir, que podemos tener todas estas tareas que conforme vamos a ir completándolas, podemos ir marcando, podemos ir intentando una dentro de otras, utilizando el desplegable de aplicar sangría o de deshacer sangría y con esto podríamos también tener un gestor de tareas, con lo cual tenemos dos, en este caso podemos ver dos visiones, la que estábamos viendo antes, en Google Cites o la lista de tareas que tenemos disponible en el calendario de Google. Por último, tenemos la posibilidad de editar documentos de manera colaborativa, utilizando las herramientas de Drive. En este caso, de nuevo, podemos incrustar en una página de Cites, podemos subir archivos desde nuestro propio ordenador o escritorio o podemos vincularlos desde el repositorio colectivo o la herramienta de intercambios de Drive. Por ejemplo, aquí hemos vinculado un documento de Google Drive que podemos trabajar de manera colaborativa en formato wiki porque una vez lo abrimos podemos estar editando y en la medida que hayamos compartido este documento, que ahora en estos momentos es privado, si lo abrimos hasta otras personas que compartan el enlace o directamente a unos usuarios, pues podemos estar escribiendo de manera colaborativa e incluso de manera concurrente sin ningún tipo de conflictos. Espero que a lo largo del vídeo hayáis visto algunas de las posibilidades que tienen las herramientas asociadas a Google y a las cuentas de Google como plataforma para dar soporte al proyecto colaborativo. Es que tenemos la posibilidad de integrar tanto foros como calendarios, como gestores de tareas, como editores de documentos colaborativos, todo ello dentro de una única plataforma, un único contenedor, que sería esto de Google Cites y las páginas que vas abriendo dentro de él. Gracias. 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 Gracias.